¡Tapador maravilloso de Keylor! ¡Corner que juega en corto! ¡Come on! ¡Ah! ¡Come on! ¡Y míralo cómo se va el arco rival! ¡Pico el balón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos de la casa! ¡Ahí está el árbitro diciendo que es lateral! ¡Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego! ¡Variosísima intercepción de pelota! ¡Liro y Sani! ¡Gurinska! ¡Ahí está otro lado! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Págase la pinga! ¡Brother! 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 ¡Oh my God! ¡Come on! ¡Come on! ¡Cómo lo deja pasar, brother! ¡Cómo lo deja pasar! ¡Muy buen balón! ¡Muy buen balón para meter el cintro! ¡Serge Gnabry! ¡Muy bueno el cintro atrás! ¡Esa pelota que lleva de fío era buena! Fíjate, Fernando, este jugador, se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. ¡Sani! ¡Come on! ¡Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida! ¡Muy buen balón en la espalda de la defensa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Llegó al final lo que tanto buscaron! ¡Ahí está la igualdad! ¡Muy buen balón en la pizarra, la evidencia de este festival de goles, dos a dos! ¡Una parra! ¡Llegan a sacarle! ¡Llegan a sacarle la pelota, y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque! ¡Es bueno ese pase filtrado! ¡Dú, du, 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 du! ¡Llegan a sacarle! ¡Ah, esto! ¡Esto está 4 a 2, y les aseguro que veremos más! ¡Vamos! 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 ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Finalmente se ha terminado el peligro con las pelotas de ellos! ¡Se están aproximando al último tercio! ¡Aquí es cuando vuela la creatividad! ¡Mario, queda claro que quería tirarle la vaselina, ¿no? ¡La técnica la dejó en el Vestorio! ¡Tito Lewandowski! ¡Vamos, viejo! ¡Fucking Ramos! ¡En 10 minutos se termina todo! ¡Se vienen en triunfo al ataque buscando el triunfo! ¡Pero el gol será de lado por fuera! ¡El juego increíble! ¡Se enredaron los del fondo! ¡Remate! ¡La vinga esto, men! ¡La verdad! ¡Que nadie se lo puede creer, Fernando! ¡La defensa no va a poder dormir! ¡Encaja un gol justo cuando! ¡Ya no queda tiempo! ¡Para darlo vuelta! ¡Qué buena forma de detener este ataque! ¡La pinga! ¡No, no, 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 no! ¡La pinga! ¡No lo puedo creer por muy poco! ¡Está en la venta! ¡No lo puedo creer por muy poco! ¡Y desde el banco rival que le gritan que recuperen la pelota! ¡Pero parece que la tarea está en chino! una dura entrada esta va a ser para roja mira como pierde tiempo la normal este miren como pasa para atras miren como pasa para atras miren esta cagado esta cagado esta cagado bro vamos pasa para atras la pinga de esto mey tiempo completo en el partido